Consiga el bicampeonato no, Guillermo Salas ya demostró su capacidad como director técnico y debe seguir en el banco de Alianza Lima para la próxima temporada. Sí ganó el derecho con buenos resultados. Desde que asumió el mando de forma interina tras el empate sin goles ante Academia Cantolao, que desencadenó en el despido de Carlos Bustos, Chicho corrigió el rumbo del equipo de una forma impresionante. Seis victorias en los últimos siete encuentros le permitieron llevar a los grones al liderato del torneo Clausura a falta de apenas dos jornadas. Los triunfos contra Carlos Sten en Jaén, Melgar y San Martín en Matute fueron el impulso que tanto necesitaban. Despertaron el profundo letargo en el que se encontraban inmersos con el entrenador argentino. Incluso la caída ante César Vallejo en Trujillo no detuvo su envión. Arrasaron con Deportivo Municipal en casa y llegaron a Cusco para terminar con una racha negativa de 11 años sin vencer a Cienciano. Los últimos tres puntos conseguidos ante Deportivo Binacional como local los deja en una inmejorable situación, todo ello producto del estupendo trabajo de Salas. Los números no mienten, de 21 unidades en juego consiguió 18, teniendo una efectividad del 86%. Ello se refleja absolutamente en el campo, donde hoy los íntimos son un once realmente equilibrado en defensa y en ataque, pues los 17 goles a favor y los 4 recibidos lo explican claramente. No hemos ganado nada todavía, quedan dos fechas, dependemos de nosotros, pero no podemos celebrar, explicó el causante de tanta alegría en la victoria. Pese a la humildad del estratega hay varios aspectos por destacar más allá de los buenos resultados. En cuanto al manejo de grupo, gestionó perfectamente el vestuario poniendo orden, acabó con las luchas internas y consiguió que todos tiren el carro desde el mismo lado. La disputa entre dos pesos pesados como Hernán Barcos y Jefferson Farfán cada vez tuvo menos importancia, porque consiguió sacar la mejor versión de cada uno de sus jugadores y se volvió a hablar solo de fútbol. En cuanto al trabajo táctico, a diferencia de bustos, no se empecinó en apostar por solo una idea de juego o un sistema, fue mucho más flexible e inteligente. En la Ciudad Imperial, por ejemplo, cambió su esquema para colocar un doble 5 en el medio campo para tener más marca y recuperación, con ello liberó a Jairo Concha para que asuma por primera vez el rol de enganche, y hasta se arriesgó en dejar en el banco al pirata, una decisión que su antecesor jamás se hubiera animado ni siquiera a proponerlo. El resultado fue un 2-0 increíble, todo le salió redondo, y en las alturas se graduó definitivamente como estratega. Otra de sus virtudes es que no se casa con nadie, le ofrece la titularidad a los futbolistas que más rinden en los entrenamientos. No es causal que el juvenil Oscar Pinto tuviese un rol más protagónico, mientras que un intocable como Cristian Benavente quede relegado en el banco de suplentes. No le tiembla la mano tampoco para prescindir de Paolo Hurtado, el refuerzo estrella de los grones en el clausura que sigue sin responder a las expectativas. El manejo en el caso de la lesión de Farfán es otro gran acierto. Mientras que Busto cedió a la presión del propio futbolista y de los directivos para que juegue los últimos minutos del Clásico, Chicho solo accedió a ponerlo anti-binacional porque lo encontró en un estado aceptable. Para agregarle una razón más a su continuidad está la apuesta por dos jóvenes con un enorme futuro en el club, Sebastián Pinó y Juan Pablo Goicochea. A ambos los hizo debutar esta temporada en la Liga 1, pero de una forma responsable. No los metió en situaciones extremas, sino en los momentos adecuados para que puedan ir disfrutando de la experiencia sin que la presión los agobie. Le faltan solo dos escalones en el clausura y hasta cuatro más en los playoff para concretar el bicampeonato. Sin embargo, Chicho ya no tiene que demostrar nada a nadie. Resucitó a un equipo muerto y ahora está a punto de conseguir lo inimaginable hasta hace un mes. No hay partido fácil, vamos a pelear, guerrear, son finales que nos estamos jugando, dependemos de nosotros, afirmó. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Alianza Lima debe nombrar a Chicho Salas como su técnico para la próxima temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.